¿Qué es el resultado final? El primer tiempo fue bueno, yo creo que el primer tiempo fue bueno, se jugó prácticamente todo el primer tiempo en el campo de la UD Conce y creamos, no sé si situaciones claras, pero creamos situaciones, tuvimos 6 aproximaciones importantes contra ninguna, y no lo digo por la situación, lo digo por donde estaba instalado el equipo. Yo si el Nico Vargas y Raúl Osorio juegan dentro del círculo central, me da a entender que mis delanteros están casi jugando en la media luna del área rival, entonces yo me guío mucho por eso. Por eso me lo dijo el entrenador de ello, me dijo, se tendría que haber ido ganando claramente en el primer tiempo, no lo digo para llevarle la contra ni mucho menos, es el análisis que hago yo y me parece respetable. De hecho el segundo equipo, el que entra en el segundo tiempo, que entra Calandria por Ormazábal, que para muchos podría decir que el equipo mejoró, fue el que recibió los dos goles, iba perdiendo 2 a 0. Una ventaja que creo que no era justa, más allá de que cometimos dos errores claros en ambos goles, la UD Conce jugó con un sistema de juego que no utiliza habitualmente, que es una línea de 3 con dos carrileros, con Juan Pablo Gómez por derecha y de la Fuente por izquierda. Nos cambió un poco los papeles porque creíamos que iban a jugar con su sistema habitual que es 4-3-3, nos adaptamos bien rápido igual al sistema, pero claro, en determinado momento, teniendo en cuenta que ellos juegan con dos centros delanteros y sobre todo cuando entró Churín y Vargas, el hombre que iba a oficiar de libre en nuestro equipo iba a ser el lateral, porque el lateral, en la medida que nos atacasen por izquierda, yo lo mandaba a Guise Cubillo de la Fuente. Vargas iba a estar con Vargas o con Churín, Osorio iba a estar con Vargas o con Churín y nos quedaba libre Gonzalo Barriga, que yo le pedía que lo largue a Juan Pablo Gómez para que oficie de libre. Hicimos todo bien en el primer gol, de hecho Gonzalo cierra bien, hace una muy buena cobertura, estaba medio angustiado Gonzalo porque se le pasa la pelota entre los pies. El movimiento que hace es bueno, era lo previsto y lo entrenado, lamentablemente le pasó la pelota por en medio de los pies y Guastavino hace el gol. El segundo gol, está claro que hay una incoordinación en la defensa, no puede el tipo resolver de la manera que resuelve y lo agarra justo a Beto dando un paso para adelante. Sí tuvimos la capacidad de... cuál fue mi real preocupación en ese momento de desconcierto que se generó, era que nos metan el tercero, porque se generó unos 5 minutos donde estábamos como locos. Por eso el ingreso de Braulio. Yo entré, le puse a Braulio básicamente para que le lleve calma a los que estaban adentro. Le dije a Braulio, mantengamos la diferencia de que es remontable, no solamente remontable en el partido de hoy, sino para un posible partido de vuelta en el que hubiéramos perdido 2-0. Ya un 3-0 es complicadísimo, la verdad que es complicadísimo. Entonces le digo, Braulio, entra, transmite calma, vamos despacito, pero calmado. Me parece que es la única manera que podemos, y por suerte el equipo, con entrega, con intensidad, pero sobre todo con buen fútbol, empezó a crear situaciones. Y hasta queda la sensación de que lo podríamos haber ganado, pero yo estoy contento con los dos equipos, con el del primer tiempo y con el del segundo tiempo. Lamentablemente el del segundo tiempo recibió los goles, pero también los hizo, ¿no? En otros partidos que el rival hace este planteo táctico, ustedes lo sabrán, lo hicimos con Curicó, con Ranger, con Curicó es más claro lo que voy a explicar. Cuando el rival nos propone una línea de 3, 4 en el medio, un enlace, o sea 5 y 2 delanteros, nosotros generalmente lo que hacemos es igualar el sistema. Lo que pasa es que esto lo detectamos en la planilla, no tuvimos tiempo. Nosotros preparamos un partido, obviamente muy poquito tiempo, lo preparamos prácticamente en el pizarrón porque no hubo tiempo de entrenar, producto del cansancio de los jugadores, tengan en cuenta que la U de Conce jugó el sábado a las 12 del mediodía. Y nosotros jugamos dos días después, dos días y medio, porque jugamos a las 8 de la noche. Entonces es una diferencia, no tuvimos tiempo para entrenar. Y sinceramente planificamos un equipo pensando que ellos iban a jugar 4-3-3, que es su sistema habitual. Y nos encontramos, cuando nos dan la planilla y vemos a Juan Pablo Gómez, Machuca, Díaz, Ponce y De La Fuente, con una sorpresa de que iba a ser una especie de línea de 3 o línea de 5. Y la verdad, lo podríamos haber cambiado bien rápido, charlado en el vestuario, era hablado hubiera sido el cambio y de pizarrón. La verdad que dije, no, vamos a quedarnos como estamos, van a jugar mano a mano los dos centrales con los dos delanteros y va a oficiar de libre nuestro lateral derecho y nuestro lateral izquierdo. Nuestro lateral derecho cuando esté la jugada por este lado y nuestro lateral izquierdo cuando esté la jugada por este lado. Quizás me puedo reprochar eso y haberme arriesgado a jugar con línea de 3, pero el jugar con línea de 3 era resignar un delantero. Yo no quería sacar un delantero, no quería que me pase lo que nos pasó el otro día con Arica los últimos 15 minutos. Preferí de esta manera y la verdad que estoy satisfecho porque el equipo rindió, el equipo hizo lo que básicamente pretendíamos. Obviamente no queremos que no hagan goles, pero es parte del juego. Sí, y la U de Conce, a ver, es un equipo que yo lo conozco bien, es un equipo duro, es un equipo batallador. Le dije en este tiempo, lo que sí van a encontrar ahora enfrente es un equipo que no se entrega nunca. Y fue así. Pero yo estoy orgulloso de los jugadores. Me hubiera encantado ganar y el resultado deja la llave abierta y complicada porque tenemos que ir a jugar a su cancha. Pero yo estoy orgulloso de este equipo porque a mí me deja tranquilo esta valentía que tienen para salir a... y esta vergüenza deportiva para salir a revertir un resultado. Muchas veces, a ver, en el principio obviamente lo hacíamos con más calma, intentábamos elaborar mejor la jugada, había más espacio. En el segundo tiempo ellos se vieron con un 2 a 0 y se empezaron a replegar y a posicionar en su propio campo. Quizás los espacios fueron menores. Ahora, los pocos que pudimos aprovechar, los aprovechamos y los transformamos en buenos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!